Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Mariano de María que está con nosotros, ahí está, por favor, me ayuda. Una mirada diferente sobre el rock, sobre el alrededor del rock, que cae preparado con su guitarra, así que Mariano, cuando quieras, de esas nanos, por favor. De los cantantes quería hablar, particularmente de Marco Antonio Solís, es un tipo que me parece que las letras de su canción no tienen sentido, ahora que alguien lo diga. ¿Cómo es el estribillo de la canción más conocida de Marco Antonio Solís? ¿No hay nada más difícil que vivir sin ti? Posta, no hay nada más difícil, Marco Antonio, vamos. ¿Intentaste envolver un triciclo alguna vez? ¿Intentaste correr para atrás en OJ? ¿Intentaste bautizar un gatito? ¿Intentaste dividir 270 por 8,5? ¿Intentaste mandar un mensaje de texto con guante de nieve? ¿Enebrar una aguja borracho? ¿Decir la palabra onomatopeya al revés? ¿Explicar a tu abuela cómo configurar un router Wi-Fi? ¿Chuparte el codo? ¿Estornudar haciendo pis? ¿Hacer el número 2 en el baño un micro? ¿Cantar el estribillo de hacer el gen jeringoso? ¿Jugar al twister con un daltónico? Y para nuestros amigos brasileros, hacer un mundial en tu país y que no te hagan 10 goles en los últimos dos partidos. Todo esto es más difícil que vivir sin ti. Igual todos los cantantes hacen cosas raras. A mí me molesta cuando el cantante se pone en vago y no quiere trabajar. Está cantando, medio recital te dice, na, 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 na. ¿Y cómo dice? No sé, capo, te pague a vos para que me diga cómo dice. Por Dios, el papa no sale a las misas, nombre del padre, nombre del hijo. ¿Cómo dice? También es rara la gente en los recitales. Estoy harto de ir al recital y que esté el chabón ese que quiera hacer pogo, saltar quilombo. Pero todo el tiempo, a toda costa, ni arrancó el recital y el chabón está onda, dale, loco, vamos. Abran, 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 abran. Vuelve a la granja, flaco, no sé. Por Dios, en sí, ahorita que te agarra, te agarra el cuello y te dice, salta el loco. Bueno, pero es un acústico de CAE, no voy a hacer pabón. Y lo peor de esto es que en el pogo es un lío y a mí me llama la atención esto. El pogo es gente saltando, gente jugándose, cayéndose al piso, perdés las tarjetas, te tocan la cola. Y en medio de ese lío, ¿vieron que por atrás siempre pasa campante un chabón vendiendo coca? ¿Viste? Que nunca se cae, que pasa en el medio de la gente tipo, ¡COCA! Y es el viejo, con más equilibrio del planeta. Es el mismo que te aparece en medio de la 12, último segundo, boca a River, vuelve Riquelma a Boca, gol de chilena contra River, baja a la 12, ¡GOL! Y en el fondo ves a un chaboncito, ¡COCA! Es más, este chabón tiene tanto equilibrio que para mí sobrevive al hundimiento del Titanic. Posta, repasemos el hundimiento del Titanic. El barco ahí hundiéndose, Leonardo DiCaprio ahogándose, porque la guacha de Rose no hizo subir a la tablita, porque todo bien pero entran los dos en la tablita, ¡ah, le placa! ¡Hacele lugar! Hace dos minutos te acostaste en un fitito y le atarraron problemas despacio. ¡Hacele lugar en la tablita! ¡Muchas gracias, Leonardo DiCaprio! ¡Vale! Yo le doy a Leonardo DiCaprio, si lo tengo en frente mío. Y está Rose ahí triste, llorando, ¡oh, Jack! ¿Y ahora qué hago para superar esto? Y ves en una tablita un viejito, ¡COCA! Que no se cae. Gente, buenas noches, muchísimas gracias. ¡Muchas gracias, Mariano! ¡Qué genio! Mariano de María, ¿dónde estás? Mariano de María, ¿dónde estás? Estamos los sábados a las 11 de la noche en el Altillo Club de Comedia. Estoy haciendo mi unipersonal, que se llama Acción. Hacemos humor, hacemos canciones, hacemos historia de terror cómico. Todo esto en el Altillo Club de Comedia, sábados a las 11 de la noche. Hagámoslo el miércoles que viene una pasada nuevamente. ¿Tenés ganas? Me encantaría. Sí.